No sé si lo saben, mi padre, Antonio García del Pino, en paz de cáncer, nació en 1904 en línea de Canarias, pero cuando tenía como 5 o 6 años, se lo llevaron a Cuba, y ahí estuvo hasta el año 32, ¿cuánto en Machalato? 31 o 32, ¿no? Volvió a Canarias, se encontró con mi madre, y aquí está el resultado. Mi padre era un tipo extraordinario, ¿no? Pero había algo que yo jamás pude captar de las cosas que me decían. Por ejemplo, yo le decía a mi padre, papá, todos amigos tienen bicicleta y yo no tengo. Y él me decía, tenía un acento, porque era de Huira de Melena, y de Alquiza, entonces tenía un acento bien tierra adentro, ¿no? Y mi padre me decía, te voy a hacer una cosa, Rolo, como tú no estudies matemáticas, ni te compro la bicicleta, ni la cabeza a un guanajo. Usted se ríe, pero yo no sabía lo que era un guanajo. Y miraba para mi madre, y mi madre tampoco sabía lo que era un guanajo. Y estábamos los intrigados que el carajo era un guanajo, ¿no? Hay otra frase que me molestaba mucho, yo a lo mejor me estaba portando a Meli, y me decía, ¡Ay, de niño, una ronca! ¡Mentira! El que roncaba era él. Y cuando acababa la frase decía, ¡Ay, de niño, le ronca a los mojones! O sea, una serie de frases que no entendía, la más que me molestaba. Era cuando, por ejemplo, yo no acababa de llegar a cenar, estaba jugando a la calle, y mi madre llegaba y le decía, mi padre Antonio, el niño no viene a cenar, se le va a enfriar la cena, llámalo tú, aquí está ese caso. Mi padre era un tipo más alto que yo, corrido, se asomaba a la calle y me decía, ¡Aulio, come mierda, a cenar! ¿Eh? Yo sabía que ustedes se iban a reír, pero yo me tuve que pegar con todos mis amiguitos, porque me llamaban con mi caca. ¿Qué? Bueno, aparte de esta pequeña incidencia, yo creo que mi padre se trajo de Cuba la simpatía, la imaginación, y me la inculcó a mí de alguna forma. En memoria de él, escribí esta canción que se llama Mi viejo y Cuba. ¡Una forma! A ver, hermanos, qué bueno, a ver.